Hace mucho tiempo que el destino me sacó de allí, pero no la olvido, no puedo olvidarla, es imposible. Es imposible olvidarla y siempre la llevo en mí, yo tengo un sueño continuo, que me persigue cada día, desde que me fui de allí. No me deja noche y día, es imposible dejar de tener sueños un hito, de pasear por tus pueblos, de corretear tu sitio. Me llena de sol y alegría y gracia, te embebes en sus paisajes, te embelezan sus montañas, eres por derecho la novia de España. Me llena de sol y gracia, me embelezan tus montañas. Eres por derecho propio la novia de España, me muero por volverte a ver, sin regresar no tengo alegría. Aunque sea por poco tiempo, siempre vuelvo a ti, mi Andalucía.